El fiscal general del estado Oscar Montes de Oca en su visita a la isla de Cozumel señaló que ya habían detenidos en el homicidio de un sujeto conocido como el pato que se dio en las puertas de un colegio particular. Las ejecuciones que se han llevado a cabo en este año son por la consecuencia de la pelea de la plaza y por la orden girada en contra de uno de los líderes que anda guardado fuera de la isla. Lo que estamos haciendo es que no haya rezago y estamos atacando el rezago histórico, ¿no? Entonces tenemos programas muy activos relacionados con eso para evitar que haya más rezago. Entonces vamos en disminuyendo carpetas de investigación que han estado rezagadas por mucho tiempo y esperemos lograr terminar con el rezago. Hay un despliegue importante de la Guardia Nacional, de Marina, del Ejército y ustedes los pueden ver, no tengo acceso a esa información de cuántos elementos están adscritos aquí en Cozumel, pero también la puedo conseguir. En temas de denuncias no hay mayores, incidencias, seguimos en el mismo promedio, les decía que aquí había dos o tres homicidios al año, desautoradamente en este mes tuvimos tres, se suman a cuatro o cinco que llevamos en todo el año, pero vamos a estar trabajando muy fuerte para hacer las detenciones y que el que haga cometa un delito, pues va a tener sus consecuencias políticas. Los recursos humanos no son suficientes, ni los económicos, pero decimos hacer un esfuerzo acá para consumir, para, como una de las medidas también para reforzar todas las investigaciones aquí. El problema que tiene todo Quintana Roo es la venta de narcóticos, la demanda excesiva que tenemos, esos son todos los problemas que se ocasionan en los delitos de alto impacto y aquí como sabemos se detuvo aún, digo, no se detuvo, se cateó la casa de un líder narcomenudista histórico que estuvo trabajando aquí, que está prófugo, tiene una orden de presión pendiente complementar y hay otro grupo de delincuentes que quiere ocupar esos espacios que ha dejado esta persona, todo por la venta de narcóticos. Y tenemos el otro, este, uno que está, que opera también al sur del estado. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias!